San Rafael Norte ¡Fuerte el aplauso! ¡Esa barba, esa barba! ¡Ella era reina de las fiestas patronales! ¡Ahora sí! Con 2.616.550 señores ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades a San Rafael Norte! Bueno, ahorita tengo como un susto porque la verdad no me lo esperaba pero es muy bonito porque es para una buena obra ¿Alguna vez ha participado en algún reinal? Cuando estaba pequeña en la escuela había participado, sí ¿Contenta? Sí, la verdad sí Segundo lugar sería Pastoral Familiar Ha sido un proceso bastante complicado estamos muy contentos, satisfechos de la colaboración que se ha podido hacer a la catedral que en fin a cabo, para eso estamos, ¿verdad? Para eso servimos aquí a la iglesia y felices, felices de la colaboración que podemos hacer al momento Se ha pedido mucha colaboración con las, en diferentes centros de, de trabajos y sí, ha sido un largo trabajo, tamaleadas, comidas se ha tenido que hacer mucho para poder recaudar fondos Tercer lugar Comunidad de El Jardén Bien ¿Está contenta? Sí ¿Y qué le dijo mamá cuando la vio que usted ganó? ¿Qué sintió? Lo sé ¿Está feliz? Sí ¿Y esperaba ganar hoy como una de las reinas? Sí ¿Sí? Cuarto lugar La Ceniza Emocionada y muy orgullosa Sí Y vino así toda bonita hoy para esta actividad Sí ¿Cómo se siente haber ganado entre tantas? Muy emocionada De esta manera se eligieron a las cuatro reinas de la parroquia San Ciro Labrador como parte de los festejos patronales En esta ocasión lograron recaudar casi 18 millones de colones Hemos venido haciendo mucho énfasis en estas fiestas la integridad de la comunidad, ¿verdad? Que sea una fiesta familiar que sea un momento donde la iglesia nos sintamos que somos una, ¿verdad? Y hoy una gran alegría por el monto recaudado Pero yo creo que además de eso una gran alegría por ver un pueblo Aquí nadie perdió, aquí nadie ganó Todo el mundo compartimos, disfrutamos Desde el mismo desfile de las carrozas Muy, muy bonito Y por supuesto que el monto del reinado nos deja un total de 17 millones 841 mil 75 colones Los festejos continúan hasta el 15 de mayo